¡Suscríbete al canal! No, no, en la Z Exactamente, sí, exacto, exacto Bueno, pero mientras eso sucede Este, ni modo, te quedas aquí Y este, vamos a Vamos a jugar en un mapa Dérmele destrozando mis sueños Sí, sus sueños, sí, güey, pero Mientras eso sucede, tú chíngale aquí Te quedas aquí The fuck Saldo mínimo a chingar a su madre Córtale las alas a este pendejo Que ya quiere una estación de radio No, me rompan las pelotas, boludo Y pues bueno, vamos a ver los Twitters, gente, porque bueno, hay gente que Nos acaban de mandar por ahí unos Taquitos que yo los quiero ver Ah, por cierto, antes de que se me olvide, le mando Por aquí un saludo al Team Envy, que me lo andaban Pidiendo y ya saben, cuando termine Este match, pídanle un saludo a estos Chicos, en el pedazo que quede Me etiquetan, por así decirlo Y ya yo mando sus saludos y todo Bueno, vamos a ver que Mele le están enviando Cosas sexys y suculentas en Twitter Bueno, esta la voy a pasar, pero bueno, no No debería de haberla pasado, porque no trae Nada que nos compruebe que esté viendo la Liga Gears Launch, no mames, hace en un restaurante Dudo que en este puto restaurante Estés viendo la Liga Gears Launch Pero a todos modos te lo agradezco Bueno, era lo único que había Así es que Tienes que ponerlo, pues frente a la tele Pues para que nos conste que estés viendo la Liga Como te acuerdas cuando Supra Ah, sí, que puso Que se estaba comiendo Ajá, que se estaba comiendo Y puso una Supra se quiso pasar de chistoso Y puso, mira lo que me estoy cenando Y puso la foto de una chava así desnuda Con este, con Nutella así Este, con recubierta de Nutella Realmente, realmente me estaba cenando Y le dije a Supra, mira lo que me voy a cenar Y ya, Supra se lo pasó Ajá, sí, cómo no Bueno, me voy a reservar mis comentarios Ok Pero bueno, gente de YouTube Ustedes ya saben cómo somos nosotros Y pues el día de hoy Vamos a ver, escuchar, jugar A escuchar a estos chavos de MPW Ya los hemos escuchado Pero pues ahora los vamos a escuchar Porque ya escuchamos a los chicos de Nexus Así es que vamos a escucharlos Y a los que no hemos escuchado Es a los chavos de Stark Aquí, si es para que me recuerdes En la siguiente escuchar a Starks Y pues bueno, ya estamos aquí Y en esto vamos a escuchar a Nexus, ¿verdad? No, a los chicos de MPW Así es que cámbiame el lugar Ya los escuchamos hace rato Y pues bueno, gracias gente Y aquí están las tablas Están muy parejos Todos con tres puntos Todos pueden calificar Todavía se juega mucho en este enfrentamiento Así es que va a estar bastante, bastante complicado Y lo que yo creo Es que si no se ponen las pilas bien Estos chavos Sobre todo los chicos de Nexus Pues no califican Porque están los grupos muy cerrados Y los chicos de MPW No vienen jugando mal Pero pues bueno, han perdido Entonces no debería de tener problemas O complicación Nexus Pero bueno, pues todo puede pasar Y aquí déjame checar Porque creo que están mal acomodados Déjame checarle Déjame checarle cómo va este rollo Ah no, no, están bien Están bien, están bien Están bien Yo fui el que me equivoqué Bueno, un saludo a Bonnie Fue lo único al que canse de ver Y bueno, vamos a darle ¿A cuál Bonnie? ¿Cuál Bonnie? Ahí decía a Bonnie's no sé qué Saludos a Bonnie's Ah ok, perfecto Muy bien Por cierto, un saludo a Bonnie Bonnie, Bonnie, Bonnie La ex MKG Le mando un saludo Y un beso súper amiguísima Que no le he visto ya por aquí Pero ojalá que sea La cara Deja pongo la cara suculenta No, bueno, no Tú, tú, todo Bueno, tú Es que Bayotrocity Gente, no sé si sepan Pero Bayotrocity Es como Bayotrocity A todo lo que se mueve Me voy A todo lo que se mueve Le tira Entonces Este, tengan mucho cuidado Porque Bayotrocity Como les digo Ve una escoba con falda Y se pone como Pepe Lepú Le deberíamos de apodar A Bayotrocity Pepe Lepú ¿No? Ve una escoba con falda Y luego, luego se pone Hola nena Ah, se les fue un cabrón Ni pedo Pues bueno Gracias, me necesitas Entonces gente Vamos a iniciar Ojalá que se les una Y este Y pues mal y de malas No, este Ya siempre tengo Como siempre está Dica Se me quedan aquí Las palabras de Dica Un saludo a Dica Que está festejando a su papá Un besote En el Yoyopo a Dica Y a su papá Un saludo Como no Muchas gracias Y este Y bueno Está ahorita Empedándose con su papá Porque Bueno, de verdad Que este Se ponen unas pedas Y no Hubieran visto ¿No? Como no La pasamos Pero ahora no pudimos Pero bueno Un saludazo ahí Al Dica Y a su papá Pues un saludo También Y pues bueno Vamos a ver Que tal empieza Este enfrentamiento Mi estimado Mi estimado Bayo En lo que esto sucede Por acá ya me andan diciendo En el chat Pepe LeFu Gracias Mele No mames Es que si Te lo juro Es que ustedes No conocen Este cabrón Me da miedo A veces No 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 De verdad Que bueno Realmente no Hermoso Saben que una reputación De mil años Me precede Como pueden creer Eso de mi Si no 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 Definitivamente No Vamos a escucharlos Vamos a escucharlos Y este Bueno Vamos a oír Que dicen Hay que ganar Hay que ganar Es un 3 wey Hay que ganar La ventaja rápido Hay que cruzar rápido Hay que cruzar rápido Dos en granada Dos en granada Dos en granada Dos en granada Me llegan en granada Cooper ahí radical Ya agarraron granada Agarraron granada Está cruzado wey Está cruzando Está cruzando wey Uy Aunque son 3 Pero que buena Pistol tenía Ya bajaron por allá Ya bajaron wey Ya le fui Ya le fui Ya le fui Bien Estoy cruzado Estoy cruzado Ya me cruzaron Agarr Rádica de por qué Ni es que llegara así wey No tiene Porque baquea uno wey Porque baquea uno Por eso Mira Agarr Si que si no tuviera Agarr Agarr Marquese tocada El cantos de allá Está tocado Está tocado Ahí estuvo este Lexus A derecha ahí Avanza Avanza Lexus Bien Marca tocadísima Marca tocadísima Está tocado Ya cayó wey Ya cayó Ya cayó Los dos Cayeron los dos Cayeron los dos Cayeron los dos Que buena La alcanzaron a sacar Por poco Por poco Y bueno pues Nexus Mal y de malas Así es que Nexus Se va a tener que poner Las pilas Que se les una Otro jugador Porque si no La cosa Se les va a complicar Y desgraciadamente No se unió Pero bueno Vamos a ver Mira Lo malo De este tipo De teams Con jugadores Que bueno Nosotros Entre comillas Consideramos Tryhards No porque sean malos Aclaro Tryhards Significa que son Jugadores muy Frecuentes Y ya muchos De nosotros Ya los conocemos Pero el problema Muchas veces Este Bayo Es su conexión Tienen pésima Conexión Y eso pues No ayuda en nada Pésima conexión Pero toda la intención Para el GB All day Mi querido Mele No por eso Te digo Por eso Por eso Los llamamos Tryhards Pero este De hecho Tryhards Es el término De que es muy difícil Ah mira que buena Pistón Tomaron por allá Ruxis Este Pero si Les digo Ya mataron Uy que buena Pero bueno Si es un descuento Es este Baja por baja Y les de todos modos Les beneficia Porque se quedan Tres dos Tienen que Tienen que apoyar Al de arriba Exacto Así era Muy bien Para bajarlo Y pues ahora si A cruzar Plancarte muy bien Y pues bueno Este Ojalá que le salga Y bueno Cuidado Si si O sea Es lo que decimos Digo no porque sean malos Sino porque Nosotros sabemos Que son Tryhards GB 24-7 Pero con muy pésima conexión Y no les está ayudando Ahorita Así es De hecho Ahorita Ahí tienen súper Encerrado Mira que bien Por placarte Pero bueno Ya se quedan Dos contrabenos Pero queda un poco Más posible Es posible Que la pueda sacar Si 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 Ya está bien Marcado Y mira Lo veo un poquito Lagueado Desafortunadamente Ya pegó una granada De uno Y pues bueno Se va su respawn Vamos a ver Que es lo que hace Están dando Los callouts exactos Pero Lo que temo Es que Mira exacto Exacta No mames Viste como lo bajó Viste como lo bajó No Trae rapid fire Incluido en esa pistola Lo bajó De un toque O sea Le dio dos balazos Y lo bajó Este Pero bueno Digo no No hay ningún problema Con eso Pero si se nota Luego Luego Lo bajó rapidísimo Le dio dos toques Así Rápidos La cadencia De la De la De la pistola No está calibrada Para evitar esto Con los controles Modificados Y si no trae Control modificado Este güey Ha sido chaquetero Desde los dos años Y bueno Ahí sigue En la posición De bancas Y si esas granadas Lo pescan Pues ya La granada Tiro granada Eso fue rojo Pues a ver Que buena Que buena Que bien Que bien jugó Y la saca A pesar de que Contó y pistola Y se le ve la confianza Que va a atacar Con pistola en mano Así es que De hecho Debió de haberle hecho Un reacción Y fácilmente lo mataba Si lo mataba Claro Vamos a seguir viendo Vamos a escucharlos Ahora si ya están Los cuatro Pero llevan dos rondas De diferencia Ustedes no más cubran Ustedes no más cubran Va uno arriba Va uno arriba Va uno arriba Y tres de granadas Ese ya se cayó Ya se cayó Uy caro No cayó Se tuvo que bajar Porque ya estaba Súper tocado Y pues bueno Vamos a ver Que es lo que hacen Y bueno Están bien cruzados Uy cuidado No 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 Cuidado Con trasladenme Que buena pistolita Tiene Y te digo Mira Chequense nada más Esos tiros Increíble Increíble Con esto Si muy bien Hay que tener mucho cuidado Con esas pistolitas De estos chicos Porque están muy op Muy op Esas pistolitas Tengo todo Te llega uno Te llega uno Te llega uno Frag Lo dejó súper muerto Con esa reacción Que le dio Yo tengo lag Oye Crowther No estás haciendo nada Lack Nada más da soporte No te avientes No te avientes No te avientes Tú sí No yo veo que te avientas mucho Vamos a granadas No nos sirve la pincha Vámonos para arriba Comamos el de arriba Estos weyes Ya nos vieron Que vamos a granadas Y nos ganan granadas Vámonos arriba Todo Pero no los tres Arriba Se van tres arriba Se van tres arriba No Ya perdieron todo No Por no Por no decidir a tiempo Ya perdieron todo Y este Y ya Y ahí les van a aventar granadas Y mínimo Esas granadas Van a ser unas dos bajas Mira Fácil Uy no Bueno No bueno Qué bien Jugaron ahí Qué bien Lexus Hace un descuento Y bueno Plan Carter Le dio Vale Le tuvo que dar back Porque se van a comer El de allá arriba Y este Y pues bueno Sí Qué buen soporte Te le dieron Y ese Ya estaba a punto De morir Y pues este chico Ya no sé Qué fue a hacer A derriba Mejor se los hubiera Complicado un poco Abajo No Ya estaba perdido El de arriba Exactamente Se los hubiera campeado Porque estoy abajo Aunque no la sacara Pero bueno Suministros Gracias Qué bien se siente Me encanta Muchísimas gracias A Hayvenly Que dio un donativo De un dólar Muchísimas Muchísimas gracias Te amamos Por apoyar el proyecto Muchísimas gracias Este Te lo agradezco Infinitamente Gracias De verdad Un truce de tres Bueno Yo nomás No tengo que ver Un truce de tres Uy Se quedó a toque Plancarte Y bueno Este chico de ahí Muy malas Dejó muy buenas Granadas Uy casi Hace una baja No hizo ninguna baja Muy malas granadas Y pues bueno Mira qué bien Se movió este chico De ahí Pues vamos a ver Radical Que bien Vamos a ver Si lo logra Hacer Plancarte ahí Tiene a Radical Que bien Lo bajó Y pues ya Nada más queda Que suban Pero mira Este a ver Qué tal les va Porque Los alcanzaron A bajar Vamos a escucharles Tira un digger Tira un digger Aguas Aguas Quítate de ahí Frag Quítate de ahí Frag Tiene Lancer Me estoy enfrentando Contra el que tiene Gracias Me necesitas Sube 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 Trauser Uy Trauser Sube Sube Derexos a tu izquierda Sí digger Ya no Ya no Aquí está Aquí está Está solo Está solo Está rojísimo Vayan Vayan por él Uy qué viejo Agárralo 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 Atrás 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 Dale papá Qué buena Y pues vamos a ver Si logra hacerla Uy no Casi por poquito Lo glitché Pero Qué bien Vamos a No No le dio No le dio el cachazo Pero estuvo muy cerca Muy cerquita de darle Le falló el cachazo Y se Ahora sí que en esta ronda Se cagó Nexus Porque No 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 Se super cagaron Porque no le dio el cachazo Silvia Daba el cachazo Y muy bien Plancarte Muy bien Plancarte La sacó Pero Le sudó Vamos a escucharlo Entramos Entramos Una Dos Y tres Arriba Ya cayó Ya cayó Uy Una La buena Ya 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 Se le sintió Marca esa tocada Marca esa tocada Yo le digo dónde está el otro Porque el otro no lo veo Están los dos arriba Uno de cada lado Uno de cada lado Está uno del lado izquierdo Y el otro Sí uno izquierdo y uno de derecho Ahí radical No suba No suba Bien radical Bien Pero así era, pero bien, bien No subas, eh, porque No, Krausser, bájate, Krausser, bájate Súbete Radical, sube Radical Sube Radical Te llegan Krausser, te llegan Radical No, 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 te subas todo Radical Te cerca, humo No vayas Radical, porque cuando Cuando te llegan los dos Radical Me avisas, güey Uy, pues por más wall bounce que hizo Uy, cambia tu escopeta Pero de volada, papá, no, no, no Aquí le pegas, aquí le pegas Ya se cayó, que bien Ah, pero fue cachazo como borracho Sí, 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 como que dijo A ver a qué le doy Y nada, eh, nada que le dio a nadie Y bueno, Nexus, mal y de malas Y pues me está quedando de ver mucho Nexus Tenía más esperanzas Pero muchas gracias Arturo Te lo agradezco que hayas estado aquí Mañana entras al recalentar Un abrazo, muchas gracias Arturo Te quiero mucho, gracias por haber estado aquí Hablen, 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 ¿dónde están, dónde están? Eh, ya te digo Se metió Bueno, Plankarte se metió muy bien Esas granadas Me recuerda mucho Cómo se metía Farruko Esas granadas Y este Uy, ya, ya Lo extraño Lo extraño No, ya valió más No, 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 recojan Casi, eh Casi le da Y bueno Casi cayó una doble Casi cayó una doble Y no precisamente Del mismo equipo, ¿no? Corre, 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 corre No, bueno No, bueno No corría porque había granada Me tiraron La pena que la habían andado Todavía la pueden sacar Todavía la pueden sacar Nada más No se deben de atontar Y lo deben de sacar bien Y pues Pues deberían de irse Por donde está uno, ¿no? Y este Exactamente Tratar de De matar a uno Y no se Por eso deberían de ir Por la marca, eh Por la marca No, ya Dale, dale, dale No, eso se me rebota El lag de esta basura El anciano este Tiene un internet De la puta mierda Cállate Cállate Bueno, esos andan Rage de amado Esos cabrones Pero Ay, no, no Bueno Me recuerda Este A dos, tres cosas Que por ahí Luego pasaban con nosotros Pero bueno Este Muy bien jugado Por los chicos de Nexus Les Les costó Bueno, años Años Sacar esta partida Y se queda con un Cuatro A tres Pero bueno Los de MPW No jugaron mal La verdad Están haciendo Un muy buen trabajo Y tienen que ganarle Stark Tienen que ganarle Stark Y Living Tiene que ganarle A Nexus Para que esto Se pueda poner Este candente Y pudiesen calificar Todavía Pero tienen que pasar Varias cosas Vamos a ver Las tablas Para que ustedes Más o menos vean Como está el show Tenemos que Con esto se pone Nexus En primera posición Living En segunda posición Y Stark Está en tercer lugar Y MPW Está hasta el fondo Así es que Vamos a ver Todavía esto Falta Y bueno Gente de YouTube Nos despedimos De ustedes Muchísimas gracias Pórtense bonito Los amamos Adiós Bye bye Bye